Extraña a su novio Y aunque está con otro Fije en la cama Porque no lo ama Extraña a su novio El Vita Nuevo Exclusivo El Planeta y Mía Te quiero menos, amigo Extraña a su novio Y aunque está con otro Extraña a su novio Y aunque está con otro Fije en la cama Porque no lo ama No puede olvidarlo No puede No puede olvidarlo No puede sacarlo de su mente Exclusivo El Planeta y Mía Quisiera que vuelva Esa es Esa es Esa es Esa es